¡Suscríbete al canal! Y nada, bueno, lo que es que prácticamente quisiera haber salido a por unas barras para el ropero mío, que la barra la tengo del ropero de corgar la ropa, la tengo que se me está ovalando un poco del peso y entonces pues quiero cambiarla. Y aparte pues quiero que me haga otra modificación José dentro del ropero, que eso ya pues lo veréis muy pronto, muy pronto. Si puede ser, si me da tiempo de salir a por la barra hoy, pues a ver si en esta semana José me lo hace y yo subo el vídeo de lo que quiero hacer. Bueno, pues nada, y lo que os estaba diciendo, nada tenía en mente de meterme en este mueble, pero estoy recogiendo, acabo de desfregar, he estado recogiendo así en la cocina, estoy esperando que esos cacharros pues se me sequen para recogerlo. Y nada, he abierto este mueble antes, lo que os digo para poner la lavadora y madre mía como tengo la parte de arriba. Esta es la parte, os lo voy a enseñar. Mirad, esta parte de arriba la tengo mal, no, lo siguiente. Aquí abajo lo tengo bien, vamos, no está muy malota, pero esta de arriba, madre del amor hermoso chicos. Esto es lo típico que yo cojo las cosas, a ver, os lo voy a poner mirando para mí. Esto es lo típico chicos, que yo voy cogiendo las cosas, que si bolsa de basura voy y lo meto así, todo siempre cuando lo voy haciendo con mucha prisa, pues lo meto, lo meto, lo meto, y después te das cuenta que pues la verdad es que lo pone una todo hecho una porquería. Entonces digo, madre mía como tengo esto. No tengo cajitas ni cosas de esas de organización, porque ya os digo que esto ha sido, es que lo he visto y me he querido morir. No me gustan las cosas así. Entonces pues nada, lo que voy a hacer es que lo voy a sacar en un momento, voy a limpiarlo un poquito y voy a colocarlo pues lo mejor que pueda, porque es que la verdad es que yo no sé ni qué es lo que tengo aquí. Es que no sé ni lo que tengo. Así que nada, vamos a ver qué es lo que tengo yo aquí. Bueno, voy a ir sacando, voy a encender esta luz porque creo que está esta zona un poquito oscura chicos. Así. Bueno, voy a ir sacando porque ya os digo que es que yo no me acuerdo ni lo que tengo aquí. Quizás me, quizás, llevo días que estoy, llevo un par de días que estoy fregando sin guantes, ¿vale? Porque estos guantes los tengo más que nada reservados para cuando, pues cuando, a ver, cuando tengo que hacer otro tipo de cosas, no para fregar. Si no, a lo mejor sí los suelo usar para el baño y sobre todo los tengo más reservaditos porque como mi hija tiene que coger el metro para ir a las clases y demás, pues los quiero tener reservados para que ella se lo ponga, ¿vale? Para que no tenga que estar en el metro tocando las cosas que van tantísima gente hasta que vaya a las clases y ya por las clases que lo tire y de a la vuelta pues que coja otros. Y para eso más que nada lo tengo reservado. Y yo pues llevo unos días que estoy fregando sin guantes y lo mismo pues puede ser que tenga ahí unos guantes, ¿vale? Así que a ver, a ver qué es lo que tengo por aquí, porque ya os digo que es que esto es el mueblecito de MTMT y que yo no sé ni lo que tengo. Mirad, tengo dos bolsas vacías, estas dos bolsas vacías seguramente las habré metido yo, pues os diré. Estas las habré metido yo porque como son bolsas, evidentemente, pues seguramente las habré usado yo para algo, habré metido cualquier cosa y las he sacado y habré dicho yo, bueno, pues para cuando mi perro haga las necesidades afuera, pues cogerlas y gastarlas. Pero claro, como las tengo aquí en vez de tenerlas donde tengo las cosas de mi perro, pues no las cojo. Y así tengo esto. Pues voy a sacar todo lo que tengo aquí. Bueno, pues nada, aquí lo he sacado ya todo y por lo que estoy viendo lo que lo tengo es malamente puesto, pero es que no tengo nada prácticamente de importancia, a ver, de gran importancia. Porque mirad, no sé qué hace ahí el manual de la jarranía de agua. Pues ahí lo tengo. Que eso no es su sitio. Después lo que tengo aquí, pues son dos esponjitas de baño. Las esponjitas estas de... Que por un lado es blanca y por el otro lado es rosa. Que la compré para el baño, que esta me gusta mucho. Y ya he sacado otra, que es blanca también para el baño. Y esta la compré yo para limpiar los azulejos del cuarto baño mío de arriba. Que próximamente veréis el vídeo porque quiero limpiarlo bien. Quiero hacer un poquito de cambio. ¿Vale? Así que ya mismo lo vais a ver también. Ahí. ¿Qué más tengo por aquí? Mirad, bolsa de basura de los baños. Otra. Y otra. Me he encajado con tres bolsas. Con tres... Bueno, esta ya prácticamente se está acabando. Habrá un par de ellas. Pero me he encajado con tres. Y hace poco compré una para aquí abajo, que es esta. Y otra para arriba. Es lo que yo os digo, que me dio a meter cosas ahí con las frisas. No le he hecho cuenta. Y después pues me veo con la sorpresa de que tengo más de uno. Bueno, pues nada. Esta bolsa pues lo que os he comentado antes. Que seguramente... Mirad cómo tengo esto. Qué desorden. Esto es que seguramente, pues... Lo que os he dicho antes. Lo habré tenido guardado con algo, si no yo. Quizás incluso hasta mis hijos, que haya tenido, sobre todo el chico, que haya tenido algún juguete o algo metido dentro. Se haya ya desecho de él. Y como sabe que a mí esta bolsa, pues se lo tengo dicho. Que no le la tire si no está rota. Pues me vale también para coger las necesidades de hombre, de mi perro, de cuando salgo a la calle. Porque aparte que yo tengo sus bolsitas y demás, pero oye, estas también se pueden aprovechar para eso. Entonces, pues seguramente me las haya estado metido él, porque yo no recuerdo haber metido tantas. Así que nada. Todas estas, para guardarlas también. Ahí va, voy a poner con estas. Así que es lo que tengo. Esto es de guante de nitrilo. Pues esto ya tiene un montón de tiempo, chicos. Estos creo que son incluso... Pues puede ser hasta del año pasado cuando se me puso a mí tan mal las manos. Que no os queréis decir que llevo un año sin limpiarme a Blen. Que ya me conocéis, que yo estoy siempre liada. Si es verdad que este ya hace un tiempecito que no lo limpio. Eso sí también es verdad. Pero no tanto tiempo. Un guante solo. No sé por qué hay un guante. Pero nada, lo pondremos ahí. Otro rollo de estos del baño. Así que me llevaré... Llevaré dos para arriba y dos dejaré aquí. Aunque arriba tengo ya otro, ya os digo, de la otra... De la otra vez cuando compré. Entonces, estos son los típicos colgadores que se ponen para colgar los palos de los escobones, de las fregonas y eso. Esto era de... Este era de mi padre. Esto era de mi padre y ya pues... Claro, como yo ya... Pues nada. Que me lo traje yo. Y ahí lo tengo. Que quiero darle uso porque quiero este rinconcito, otro cambio que quiero hacer. Que ya también próximamente... Bueno, no sé si tan próximo, pero es otro cambio que quiero hacer. Ya os digo que muchas veces os digo que voy a hacer una cosa, voy a hacer otra, pero también es que dependo mucho de José. Y claro... Entonces, hasta que José no tenga tiempo de hacérmelo, pues yo no puedo hacerlo. ¿Vale? Tengo paños de... Y entonces, pues lo que os quiero decir, que en este ladito os quiero hacer un poquito de cambio. En el lado de... En estas tablitas que tengo que ir al lado del frigorífico. Que ya sabéis que ahí tengo que poner todos los ajos arriba, la cebolla... Todo eso los quiero cambiar, pero los quiero cambiar de forma. Los quiero poner de otra manera. Así que nada. Valleta de cocina. Mirad. Guante. ¡Aleluya! No tengo que comprar. Mirad, otro guante. Pero estos no me gustan a mí mucho para fregar. Estos si acaso sirven para cogerlo y a lo mejor para el baño y eso sí. Pero para fregar me gusta más eso. ¿Vale? Mira, dos guantes. Para tirar otro guante. Aquí aparte. Bolsas de basura. La pondré para acá. Guantes así insueltos. Estos guantes son enormes. Yo no sé, se lo daré... Se lo diré a José a ver si él lo quiere para algo porque esto yo no sé. ¿Para qué quiero yo esto tan grande? Ahí. Mirad, un detón. ¿Sabéis por qué tengo esto aquí? Mirad. Tengo una bolsa. Y ahora tengo... El cartón de las esponjas de fregar. ¿Para qué? Diréis ustedes. Pues para yo saber que esto es, esta bolsa es de yo meter aquí los estropajos para el fregado. Por eso tengo esto aquí. Para saber precisamente qué es la bolsa para los estropajos. Por ejemplo, esta la tengo aquí abierta. Pues este estropajo lo voy a poner aquí. Ahí va. Y esto lo tiro. Aquí hay, mirad, otro más guantecito de este de nitrilo. Es que es lo que yo digo, que como tengo... Como lo metemos para adentro, para adentro, pues nada. Ahí se queda todo. Pues aquí tengo más guantes. Estos son más guantes. Pues los pondré ahí todos juntos. Esto lo tiraré. Esto para tirar. Ahí va. Bolsas del baño. Están abiertas. Pues esto es eso, chicos. Esto es que la hemos usado con algo. O mis hijos la han cogido para algo. Porque yo no recuerdo de haber soltado estas bolsas así en ahí. Y como saben que yo no quiero tirar esto, hombre, porque... Aunque esto haya servido de otra cosa, que a lo mejor ellos hayan guardado juguete o algo... Vamos ellos, me refiero al chico, porque ya los otros no tienen juguete. Pero... Pues eso, que a lo mejor uno lo ha querido ya y me las ha metido ahí. Y como sabe que yo las reciclo, pues claro. Ahí me las ha metido... Ah, empujón. Pues esta nada para el baño, para aprovecharlas para el baño. Así que ahí las tengo. Esta es de bolsa de basura. Esto sería uno que he quedado antes de yo comprar este rollo. Esto lo pago de este de nana, que tengo aquí uno. Esto, ¿esto qué es? Esto creo que también es guante. Obviamente todos los guantes en esta misma bolsita. ¿A vosotros también os pasa esto? ¿De tener cosas esparriadas ahora como yo este mueble? A mí sí, ya habéis visto. Cuando son cosas de prisas, chicas, o lo metemos, o lo meto yo, o mis hijos sabéis que este es el sitio y lo meten. Porque ya os digo que yo... Hay algunas cosas que os puedo decir que he sido yo, pero... Otras bolsitas y eso, pues habrá tenido que ser mi... Sobre todo el chico. El chico más que nada que es el de los juguetes y las cosas estas. Que ya ni eso, porque ya... Cada vez, hoy en día, cada vez los niños juegan menos a juguetes. Lo que quieren nada más que son las maquinitas estas, los videojuegos y ya está. En fin, la era que estamos viviendo ahora. Con todo lo que jugábamos nosotros cuando chico. Yo me acuerdo, chicas, que... Bueno, chicas y chicos, yo recuerdo que cuando yo chica estaba deseando de bajarme a la calle para jugar al elástico, jugábamos al cordel, jugábamos a correr, pues las cosas que antes hacían. O cuando nos poníamos... Que nos poníamos a hacer... Que nos poníamos así en fila y empezábamos a cantar así paseando por el medio. Yo qué sé, los juegos que había antes. Y los niños jugaban con las chapitas, con las bolitas, con las limas cuando era el tiempo ahora de invierno que se ponían los suelos mojados, se jugaba con la lima. Cosas de esas. Y ahora los niños hoy en día prácticamente casi ninguno, ¿eh? Casi ninguno juega a esas cosas. Vamos, se podrá... Habrá, a chiquillos que sí, se podrá contar... Pero se podrá contar con los dedos de las manos, vamos. Se podrá contar con los dedos de las manos, porque yo prácticamente a todos los que conozco, incluso mis hijos, mis hijos no juegan ya a esas cosas. Es que no juegan. Ya eso es, pues... Los... Las play, las cosas esas, los videojuegos. La otra cosa... Y a lo mejor si salen a la calle, salen... Pero no juegan a nada de eso. Así que... Todas estas cosas... Se está perdiendo, chicos. O casi ya... Está casi perdida. Así que nada, Le voy a dar un poquito. Esto es un estropajito. Que me gusta a mí tener estropajitos así pequeñitos, por si tengo que darle un momento dado a algún sitio así. Que yo vea que está sucio. Sobre todo los del patio. Cuando a lo mejor tengo algunas quinillas o algo que está así un poquito sucio, me gusta darle con el estropajo. Pues nada, prácticamente lo que lo tenía todo muy malamente organizado ahí, ya os digo, ahí todo bum bum, un quinientas bolsas que parecía que tenía una maraña, vamos. Pues nada, lo que tengo, pues nada, mirad. Aquí os lo puedo enseñar. Ah, mirad, esto es... Lo tengo porque cuando... Lo tengo porque muchas veces lleno del detergente, con el mismo de estos, lo lleno aquí, y lo echo dentro. Bueno, pues yo muchas veces por lo que tengo es esto. El taponcito lo lleno, lo meto dentro de la lavadora, y con esto va lavando. Por esto lo tengo aquí. Nada más. Pues mirad, aquí tengo otros trocaditos chicos. Tengo esta mitad y tengo esta otra mitad, pero las voy a meter juntas. Tengo esta misma bolsita, aprovecharemos. Para no tener tantas bolsas. Así. Y este cepillito, lo voy a meter con estos otros cepillitos. Estos cepillitos los compré yo para... para limpiar las rendijas, chicos, de... de las paredes o de los baños. Cuando se ponen así, que les suelen salir un poquito de humedad, me gusta a mí darle con los cepillitos estos así, de las uñas. Pues me gusta darle. Vamos, que yo esto no lo uso para las uñas. Esto lo tengo reservado más que para eso. Lo tengo aquí. Bueno, pues nada chicos, esto era lo que tenía. Que lo que se veía era... Pues nada, que estaba todo malamente urbanizado, chicos. Así que nada, voy a darle un poquito a esa zona. para ponerlo limpito, ya que aprovechaba en quitar todas esas cosas y nada, y lo pondré mojé. Bueno, pues mira, estas son unas cajitas de plástico, de estas que... que hay veces que las suelo reciclar. Estas son las que cuando compramos la carne en el mercadón, ahí eso que te vienen en estas banderas grandes. Pues hay veces que me gusta a mí guardar algunas de ellas, pues para... para lo que se pueda ofrecer. Pues mira, pues en este caso me va a venir bien y voy a meter los guantes con las esponjas. Lo voy a poner aquí. Voy a poner también la esponjita esta de fregar. el nana este no lo voy a dejar fuera porque voy a cambiar el que tiene y le voy a ponerse limpito. Los dos trocitos de estropajo me los voy a meter aquí. Ahí. los guantes estos y estos guantes también para que esté todas estas cositas aquí en mitad. Ahí. Y ahora aquí también tengo otra pero no... esa no me va a caber a lo mejor o sí. No lo sé. Se me cabrá. A ver. No sé si me van a caber las dos. No. Las dos no me van a caber, chicos. Así que pondré solamente esta. La voy a meter aquí. Voy a meter aquí esto. Voy a ver si esta chiquitita que tengo otra más estrechita me puede caber al lado. Pero no. A ver. Ahí, pues sí. Esta sí me puede caber, chicos. Ahora os lo voy a enseñar cómo queda. Esta sí me puede caber sin ponerlo en horizontal. Pues nada, voy a meter aquí voy a meter aquí estas dos y estas dos pues me las voy a llevar para el baño de arriba. Ahí va. Estas bolsitas las voy a poner aquí como ya os he dicho para usarla. Esta es de basura. La pondré aquí. Esta también la voy a dejar en este ladito porque seguramente será la próxima que coja antes de coger las del rollo y esta pues también pues para gastarlas en el baño. Pero esta ya aquí no me va a caber, chicos. Bueno, ahí sí. Vamos a apretar un poquito. Apretamos un poquito para que se metan. Pues mirad, ha cabido. Esta la vamos a poner en este ladito y así va a estar todo esto más organizado porque vamos, esto está... Ah, que da miedo, vaya. Vaya, vaya. Esta valletita la voy a dejar aquí en un ladito. Ahí. Y estos cepillitos los voy a poner todos juntos. Así. Pues aquí quizás me podría venir bien una verdita de esas chiquititas. Tendría que medirla porque la grande no va a caber pero no sé si me cabría a lo mejor una chiquitita para aprovechar un poquito el hueco de arriba. Pero bueno, por ahora vamos a dejarla así. Voy a poner aquí esto. Ahora lo voy a enseñar, ¿vale? Esta bolsita que también ya tengo suelta. Ahora vamos a doblar y la voy a meter ahí también con las otras plantas que esta estaba ya que no me la doyó cuenta. Vamos a meter aquí con las plantas también. Ahí. Y ya está. Y esto pues lo voy a poner en la parte esta de aquí abajo pero ya lo que voy a hacer es que voy a aprovechar y voy a sacar también ya la de abajo y le voy a dar también ya un repasito. Y ya está. Chicos. Ahora os voy a coger voy a darla aquí en un segundito y os lo enseño. Aquí en la parte de abajo lo que tengo, mirad, tengo un cachet 7 de quitamancha este la verdad es que lo suelo usar muy muy poco. La verdad es que casi está entero porque yo el que más suelo usar es el KH7 el de siempre el de quitagrasa es el que suelo yo usar unas veces pues cuando se me mancha la ropa y eso de que me salpica el montón del aceite de las comidas o cosas de esas este la verdad es que no lo suelo usar pero lo gastaré porque es que está nuevo para quitarlo ya del medio esto es un un limpiador de antical que esto lo tengo yo para los grifos también lo suelo usar poco la verdad pero vamos un par de veces que lo he usado pues este me lo trajo una vez José este no lo he comprado yo y se ha quedado muy bien aquí tengo lo de lo del alcohol este de el alcohol de limpieza del mercadona esto es un desatascador de tubería este es el nuevo detergente que he encontrado que chicos huele vamos huele súper bien este es un detergente de perfume de naranja y sándalo pone para ropa blanca y de color este es de Aldi este es otro quitamacha este sí lo tengo más usado que ese este está más usado que ese pero ya os digo hace ya un montón de tiempo que no lo uso todavía hay y este es un sac que tengo de baño pero este sac de baño no me hace gracia así que puede ser que no sé si lo llegaré a tirar o no lo sé pero no me hace mucha gracia o se lo doy a alguien le voy a dar un repasito a este moldecito de abajo chicos pues nada chicos ya los he limpiado voy a meter al fondo lo que menos uso que suelen ser estas cosas pero es que ahora a ver si ya los voy usando para quitarlo del medio porque yo ya este tipo de cosas la verdad es que no no la suelo usar el desatascador ahí los del limpio hogar ahí los guantes aquí esto lo voy a poner aquí y esto lo voy a poner aquí pues nada mira así es como ha quedado la parte de arriba que mira que cosa más más despejadita que alegría me da a mí cuando yo veo todas estas cositas así mira he cogido voy a quitar esto esto es los cepillitos pero para que podáis ver lo lo de las cajitas ¿veis? a ver he puesto también este taponcito aquí que ya sabéis que es para los que lo uso he metido esto con la he metido la la cajita esta de plástico con todas las bolsas de basura y aquí detrás he puesto pues los guantes que tengo los estropajos los estropajos del baño los dos guantes nuevos con la valletita aquí en la otra cajita y así pues nada mira mira que bien organizado está y que alegría me da a mí cuando yo tengo las cosas mías así y estos cepillitos pues nada lo pondré aquí que ya están todos recogidos también en una misma bolsa y ya está y en la parte de abajo pues lo que tengo es esto atrás he puesto los KH7 de eso que os he dicho que quiero terminarlo de usar el detergente los guantes y el arco de limpieza y la barrita esta del corgador de los cepillos y de la fregona pues nada otro mueblecito que me he quitado del medio pues nada otro mueblecito que me he quitado del medio que no tenía planeado hacerlo ya os digo y nada pues muchas veces cuando no se piensan las cosas y se hacen sale mejor pues si tienes planeado en decir mañana me voy a meter aquí me voy a meter allí después surge cualquier cosa y no lo puedes hacer pues mira en este caso no ha surgido nada vamos ni pensamiento de haberlo hecho y bueno pues ya está uno uno más hecho chau chau chau